¡Hola, amiguitos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué aplauso! ¡Qué aplauso más cálido! ¡Hola! ¿Cómo me mate? Fue la peor publicidad de la historia esa. Aparte publicidad de agua. De agua tibia. Agua de canilla. Agua tibia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sabe que aquí es de los pocos países... Guarda con lo que va a decir. En donde es normal, mire, en donde es normal que un sujeto entra en un restaurante y pida agua caliente? Ah, sí. ¿Sabe que...? ¿Me puede dar agua caliente? Y se lo hacen... Usted en Venezuela dice que pida agua caliente y dice, ¿en qué anda metido este tipo? Que entró de la nada, pide agua caliente. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Tiene que matar una rata. A mí me pasó en España que le di el... No, llenaba agua caliente y me miró con una cara de odio porque como que soy el cliente... Tiene que hacerlo. Como que se quedó medio como, sí, bueno, lo tengo que hacer, pero le dijo a la otra, ¿para qué mierda quiere tanto? Claro, es que es una petición. Como que muy enojada estaba la mina y yo, no, tomo mate y ella mirándome, me chupa un huevo de tu cultura. Yo, yo si fuese a un restaurante. No quiero saber nada. Y me llega una dentina así y le digo, ah, no, no, eso aquí cuesta, le llamo sopa virgen. Me gusta. Me gusta. Lo que pasa es que acá en algunos lugares también te lo cobran. Vos tendrás más experiencia. No, lo que está pasando es que algunas estaciones de servicio están tendiendo a regalarte el agua, que esté el dispenser de Tarahui o de lo que sea y como que la sacás gratis. Pero hay algunas que no, hay algunas que te cobran, pero cada vez más. No me molestaría pagar un precio razonable, no sé, ¿qué te cobran? ¿100 pesos? No, 20 pesos, 25 pesos el cospel o 50 veces. ¿Cospel? ¿Sabe lo que es un cospel? El cospel es... Una fichita. Ah. Y... Pero es hermoso cuando es gratis. Y sí. No, en verdad no es por no pagar, es porque es una paja hacer la cola para... Tener que hacerla movida. Me dais una fichita del mate. Igual, 100 pesos es mucho por agua. No, no es nada. Pero pensá, un café te sale de 600 pesos. Acá te estás tomando 36 mates, aparentemente, según dice Nico. Un agua mineral cuesta como 300, como 100. Pero es mineral, otro es agua. Y pero hervida mata todo. Buen punto. O sea, la están hirviendo, están gastando o gas o electricidad, además del fastidio del empleado, que le llegue un gigantón ahí, imagínese. No lo discrimine. De agua caliente. Te está discriminando. Sí, sí, al toque. ¿Estás bien? Nunca me metí con su tartamudez, pero... Sí, sí. Sí, sí. Nunca dice nada. ¿Lo ha hecho en repetidas oportunidades? En la vida, dice. Justamente, repetidas. No, porque ojo, yo me estoy poniendo desde el punto de vista del empleado. Yo estoy en un empleado y un tipo es muy caliente. Te sigue discriminando, ¿no? ¿Por cómo hablas? Y Nico no habla así. ¿Maestro? ¿Maestro? Ya se puso personal. Me gusta esto, ¿eh? Le salió muy fluido, señor. Lo felicito. Arrancó picado en el episodio. Ahí está Agustín. ¿Qué pasa, Agustín? Con ustedes es Agustín. ¿Qué se rompió? Fuerte aplauso para Agustín. En Atalaya. En Atalaya es gratis. Gratis el agua. No así las medialunas. No así las medialunas. Que te salen como un corsa. Sí. Una docena de medialunas. Y están bien, pero... Pero presión corsa. Yo prefiero un corsa. No solo. Sobre todo porque no puedo comer nada de lo que tiene una medialuna. Buen punto. Discriminémoslo por casi celíaco. Dale. Hagamos eso ahora. Venga. ¿Qué onda? ¿Extrañás el pan? Sí, la verdad que sí, ¿sabes? Se ponía a llorar. Lo que pasa es que yo no soy celíaco. Mucha gente cuando yo digo lo del cibo y empiezo a contar, todos creen que tienen eso. Y lo peor es que la mayoría por ahí sí lo tiene. Que es que no puedo comer cosas que fermentan porque me hace inflar. ¿Y qué? ¿Sabes por qué me di cuenta que tenías cibo? Porque me siento a veces como vos te sentís todas las veces. Y no, pero es que... No, no, pero ¿por qué él me lo dice? No, no fue un bardeo, ¿eh? No fue un bardeo. Pero no, yo me acordé de otra cosa. ¿Te da depresión comer harina? Pero viste que vos decís, tipo, como el tano, ¿viste? Ah, sí, sí. Me siento muy... Bueno, así me... Eso es falta de autocontrol, ¿eh? No es... Bueno, pero digo, yo pensé que era eso y no. Y me descubrieron que era eso. Y mucha gente lo tiene y vos tal vez lo tenés. No, amigo. Sí, boludo. No, ¿qué voy a tener? No seas negacionista del cibo. Cibo, ludo. Cibo, ludo. Eso es en Uruguay. Pero el cibo también es lo que te hacía darlo del cuello? Sí, pero eso me pasa a mí. A la mayoría no le pasa eso. Ah. ¿Entendés que es por ahí? No, amigo, no. Si ahora me sacan las harinas, me mato. Voy de acá y me mato. Salgo y me mato. ¿Cómo se llama el test de cibo? De aire expirado. Soplás una cosa. Imagínate el coso que te hacen soplar con alcoholímetro. Soplás eso. Tenés que ir muy en ayunas con una dieta muy estricta el día anterior. Soplás eso y te miden como lo que fermenta en tu tracto digestivo. Te hacen tomar algo que fermenta más y va soplando. Y así va soplando cada tanto. Y ahí te miden. Y posta que es, lo tienen más que los celíacos, eso. Lo que pasa es que podés vivir con eso. El tema es que a largo plazo te hace mal. Y por ahí muchos lo tienen. A mí me encantaría que me digan que tengo cibo. Gracias, boludo. Me haces sentir acompañado. Me haces sentir acompañado. Sí, pero porque me obliga a no comer harinas. Claro. Sí. Lo que pasa es que yo cada tanto como un toquecito. Porque justamente no es la celiaquía que te hace mal instantáneamente. Lo que pasa es que podés hacerlo por decisión. ¿Y puedo hacerme cibo si quiero? ¿Puedes? Sí, sí, sí. Es como una religión. Es un partido. Apoyo ahorita a mi ley, cibo. A su ley. ¿Qué pasó, Agus? Estás de un lado. Una cámara que no me convence. No me convence. Ok. La cámara está como, wejo, lo que puedo. Miren esto que me dijeron hoy en la mañana porque hice un screenshot de lo que les dije. ¿Se acuerdan de mi frase intelectual que les dije? Que es muy fácil alcanzar el éxito si las expectativas son bajísimas. Sí, bien. Hice un screenshot de esa frase para darle mi sabiduría a la gente y me dijeron que soy un psicópata por no tener fondo en WhatsApp. ¿Sabes lo que me pareció de psicópata? ¿Fondo? ¿Pero qué tiene el...? No, pero fondo se refiere a foto. No, tampoco tengo, pero digo... Por eso, porque no tiene foto. No, pero no tener fondo. Yo tampoco tengo. El default. Me pareció... El default, deja. Que tiene como una texturita. Sí, yo tengo ese. Todos tenemos ese. Ah, yo también tengo ese. No, al parecer, mucha gente usa... También después le ponen, le cambian la tipografía y le ponen la papiru, joder, o alguna de esas... Pueden aplaudir los que tienen otro fondo que no sea el de defecto. Ah, mirá. ¿Ve? Pero además, si te fijás... ¿Cuántos terminaron el secundario de todos los que aplaudieron? ¡Mucho! 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 Aplaudieron el chiste, ¿eh? Yo no... Aplaudieron el chiste, ¿no? Que los otros aplaudieron. Le dijeron que era psicópata. ¿Vos le ibas a decir algo? No, para mí de psicópata es sacarle un screenshot a una frase tuya de WhatsApp y subirla. Eso me pareció más de psicópata. Apergólatra y megalómano, es distinto. No, me parece que ponerle screenshot es re molesto además. Te molesta una foto además que te molesta ahí, ¿no? No hay chance. ¿Y cambiarle la...? ¿Cómo sería? A ver, creo que nunca había nadie con un fondo... O sea, la foto de su perro atrás de la charla. Sí. No. ¿No? Ah, no. Realmente nunca había. Y hay gente que le pone... A ver, abran desde ahí que queremos ver... Y hay gente que le pone fondos personalizados a los chats. Claro, sí. Cada chat tiene un fondo diferente, pero tiene... Una foto de tu perro y que vos bajás y tu perro queda quieto y todo escrito. Claro, con ella, después con la foto con ella, después con la foto con un amigo. Así es creativo, claro. Está bien, con cada uno tenés la foto de cada uno. Está bien, sí. ¿Con el plomero? Bueno, señor, me toca con el plomero y el patino para ponerlo de fondo el whatsapp. Claro, capaz que es medio como una moda como hace unos años estaba en los ringtones. Que antes estaba de moda poner, no sé, Jack Johnson, ponele. ¿Jack Johnson? ¿En dónde estuvo de moda eso? Se llama, se llama. No, Jack Johnson estuvo muy de moda. Nico es muy de la costa, Nico. Soy de quien le gusta a Jack Johnson. Jack Johnson hace música para gente como Nico. Nico es muy parecido a Jack Johnson, me acabo de dar cuenta, boludo. ¿Vos con el pelo corto? Con el pelo corto, sí. ¿Comes banana pancakes? Y no sé surfear. Bueno, banana pancakes fue una de mis canciones favoritas durante mucho tiempo. Debuté con un disco de Jack Johnson. ¿Te entraba? Esto ya lo conté. ¿Te entraba? Sí. Con un disco de Jack Johnson. ¿Con quién debutaste? Nunca lo contaste. Nombre, apellido. Debutar es hacer el amor por primera vez. Sí, con un disco de Jack Johnson de fondo. Con el que tiene banana pancakes, de hecho. ¿Cómo es que se llama ese? Con la mitad del primer tema debutaste. El primer solo, el solo. Con lo que tardó en el primer poner el CD. Banana pancakes. ¿Nos comemos unos panqueques, mi amor? Si lo pones en una waflera, hay que ver qué pasa. No sé. Y aparte era re un tema para intimar. Ese disco está... Jack Johnson es re para culiar. Es un discazo el de Jack Johnson, sí. Yo estoy años más atrás con uno de Bon Jovi. Con el que tiene la canción más conocida de Bon Jovi, que también la tiene en castellano. Y oleré, y oleré, creí que no iba a perderte. Y oleré. O sea, igual ya era vintage. No es que era un estreno. Era el Greatest Hits. Exactamente. ¿Debutaste con el Greatest Hits? Sí, pero porque estaban, ni siquiera era mío, estaban ahí. Estoy con quien coge a tu bebé profesor. Él lo puso, no sé. Que esa música es rara para alguien en esa época, de esa edad. No, es que yo, hoy lo ponen y me parece medio romanticado. No sé si yo escucharía a Bon Jovi, pero tiene buenos temas. ¿Qué hace yo? Sí, vivo Bon Jovi. Es una buena banda, Bon Jovi. ¿Eh? Sí, vivo Bon Jovi, sí. Sí, amigo. Capaz se murió. Te hubieses enterado, amigo, Bon Jovi. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es trending topic si se muere Bon Jovi? Sí, claro que es trending topic. Yo, Bon Jovi, sí. Lucho. ¿Quién es el más famoso que no sería trending topic si se muere? Uf. Ay. ¿Cuál es ese? ¿Para nosotros seremos trending topic si nos volvimos? Sí, sí. No, no sé. Sí, sí, boludo. Yo no creo. No, yo no sé. De mí han fingido... Depende de cómo nos muramos. A mí me han matado. Así sabe cuando en Twitter empiezan a matar a la gente. Nunca me pasó, pero... A mí me han matado así. ¿Muchas veces? Dos veces. ¿En serio? Muchas veces te mataron. ¿Y de qué decían que lo mataron? No, nada, como que se murió. Un día estaba yo grabando aislados, que por eso es que mi mamá ni se preocupó ni nada, porque estábamos saliendo en vivo. ¡Guau! ¿Pero hizo que solo para hinchar las bolas? Sí. ¡Guau! ¿Y qué decían? ¿Se murió un paro cardíaco o decían tipo que se murió? No, no decían porque es como si se corre el rumbo a que se murió, se murió, se murió. Y así empezó. Sí, yo quiero pensar que sí. Sería muestra. Pero yo no llegué a... Bueno, pará, depende también de ustedes bastante. O sea, si nos morimos, por favor, tuiteen. ¿Cuánto necesitas para hacer trending topic? Porque vos querés que te recuerde... No, yo, cualquiera, cualquiera. ¿Cuánto necesitas para hacer... En orden, los voy diciendo en orden. En orden de apuestas. En orden de apuestas. Paga poco. Mi muerte primero. Paga nada. Uy, ¿quién será el último? Un garrón va a ser como re... Pese del infierno. El último aislado. No me voy a enterar yo, así que no me importa. ¿Para qué decías? Perdón, te interrumpo. No, ¿cuánto necesitas para hacer trending topic? Depende de la hora. Claro. Ah, depende de la hora. Porque es como un porcentaje de tweets de lo que sé. Y depende de los otros, claro. Porque si te morís cuando estás saliendo campeón argentina... O sea, exacto. Olvídate. Si usted se muere en los Oscars... Claro. En un mundial o en la final de Gran Hermano, no va a ser. Te tenés que morir un feriado. Sí, sí, un feriado. Sí. Y no sé, depende de qué feriado. Porque por ahí hashtag Sarmiento y hashtag El Día de la Bandera. ¿Alguna vez fueron trending topic? Sí. Sí, sí. Yo cuando salía en Comedy Central, los primeros Comedy Central... Comedy Center. Sí. Es como un shopping. De hecho, en el segundo comedy que lo presentó Tortone S, él, Tortone S, en el escenario, cada vez que nombraba comedy, decía Comedy Center. Y de corten, Comedy Central. Idiota. Y en un momento ya no se lo dijeron más y quedó, salió al aire Comedy Center. Claro. Y decía, Comedy Central. Y le ponían otra voz encima. Y ahí, varias veces que salía, porque era cuando estaba en la tele y que no había muchas más cosas para ver. En el cable básico. Era, sí, ahí salía... Bien. ¿Vos, Luqui? Yo, con Comedy Central, la primera y única vez que estuve, y después con lo del topo churro. Fue como tres días que me dieron. Es verdad, te acordás. Cagué sangre ese día. Eso es algo que muy poca gente sabe. Por ahí tenés cibo, amigo. De la angustia. Sí, es el cibo, amigo. Es el cibo. El churro, claro. ¿Usted? Yo nunca. ¿Y vos? ¿Nunca fue a Tene Topic? No. ¿Vos, Nico? Yo fui... Esto es medio mentira, porque no fue Nicolás detrás de sí, sino que fue lo que da Nicolás, que fue cuando fui a lo de Guido Casca, que ahí fue Tene Topic, mundial, durante 20 minutos, ponele. Sí, a mí me tocó mundial también. Y después un video que hice con Sofi Morandi, hace una voz, 2015, y fuimos Tene Topic, y en Rosario fue como Tene Topic número uno, no sé por qué en Rosario, pero lo compartieron mucho. ¿El video erótico que hicieron? Sí. Claro. Un video en un bondi que hicimos que era de Dory, de hablar como Dory. Ah, me acuerdo. De un cantaremos. Y que estaba muy lindo. Paradójicamente me acuerdo. Porque Dory no se acuerda, ¿no? Chistes de Pixar. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Gracias por haber venido. No, yo no que he sido. Muy bien. No, estoy triste. Sí, pero tenés que haber sido. No, no he sido. Ni siquiera en tu muerte, ¿no? Uy, a ver, tengo una idea. A ver, ¿querés generar, inventar un trending topic? Nos sigue mucha gente. Sí. Y ojo. Es muy 2014 lo que estás proponiendo. Mirá que te amo, amigo. Y también es muy tipo la peña de Morphe, ¿viste? Que ponen el hashtag. O alguno de esos programas. Pero es para el regalo a Víctor nomás. No por hacernos notar. De verdad, me duele lo que está ocurriendo. Pero Víctor. Está proponiendo un plan que me hace sentir maldito asqueroso. No. No, pero aparte le va a servir en Argentina. Ah, pero era para Víctor. Creí que era tipo por ahí. No, no, no. Es como make a wish. Que sea Nanutria solo y que la gente entra. ¿Qué es Nanutria? ¿Quién es Nanutria? Y como que... Ah, sí. ¿Y cuándo? Y que la gente del capítulo este... El tema es cuándo porque no sabemos cuándo sale el capítulo. ¿No? ¿Este sale mañana? No, cuando lo vean. O sea, va a haber una ventana corta de... Va a ser mañana el día. De una. Sí. Ojo, si lo ves en 40 años, poné Nanutria igual. Pero ya no sube... ¿Para hoy qué día es? Hoy es... 28. 28 de mañana. Mañana es 29 de marzo. 29 de marzo. O sea, 29 de marzo a las 12 del mediodía sale este episodio. Me parece que también nosotros tenemos que contribuir, recordar... Colo, ¿nos hacés acordar? Y ponemos Nanutria solo. Y ponemos hashtag Nanutria. No, sin hashtag. No, sin hashtag. Solo Nanutria. Escribimos Nanutria. Nada más. ¿O estaría bueno? ¿Quién es el que tiene más seguidores en Twitter acá? Luqui. Creo que yo, sí. Luqui o él. No, vos. No, sí, sí, pero en Argentina. Porque si lo hacemos... No, pero que sea muy bien. No, no. ¿Qué hijo de la grabomba? No, pero... No, pero... No, pero... Está bueno que sean en... En Venezuela porque lo conocen más a él también. No, ya sé... Sí, pero en Venezuela no aparece... ¡Uy, boludo! ¡Feliz año nuevo! No, pero me refiero que... Alguien tiene que ser por zona. No hay que ponerle zona. Una botella de estas. Es por zona. En Venezuela... ¿Qué hora es? Digo, si lo hace Luqui, como tiene más seguidores argentinos, es más probable que pase acá. Pero estaría bueno que los dos lo hagan. Cuando se estrena el capítulo de Aislados, cuando estén viendo esto, ya hay que empezar a poner Nanutria. Para mí no está mal que sea hashtag Nanutria porque también es una forma de que los otros copien eso. ¿O no? ¿No tiene sentido que sea hashtag? No, no, pero si pones Nanutria solo... ¿Solo? Sí, sí, sí. Antes era más hashtag. Ahora ya sí. Es más, puede ser trending topic con un tuit que esté retuiteado muchas veces. Ah, mira. Sí. Bueno, pongamos todos... ¿Se copan? ¿Se copan? Muchachos, a cumplir mi sueño. Bueno. Pero lo horrible de esto es que si no quedo... Es tristísimo. Es tristísimo. Es su última oportunidad. La próxima es cuando se muera. Sí, sí, sí. De verdad. Es triste, triste. Así que confiamos en la... Me cagué todo. Sí, sí. Acaban de bajar las apuestas de tu muerte, tipo, pagan menos aún. No sé cómo lo hiciste, porque si ves toda la botella... Porque tiene soda. No, porque tiene gas. Ah, tiene soda. El gas. Sí, pero yo no sabía que si ponía soda en una botella se convertía en una granada automáticamente. Me acabo de enterar. Ahora tengo miedo de tomar, boludo. Pero si no lo aprendiste con tu sifoncito cuando lo cargaste de más, no lo aprendes más. ¿Sabés qué miedo? Qué miedo. Este me regaló para un cumpleaños. No, no, yo digo el otro. El transparente. ¿De qué hablas? El soda... El soda stream. El streams. Ah, sí. No llegó a explotar eso igual. Pero se ha hinchado. Se ha hinchado, sí. Pero él me regaló un sifón drago que es como una bomba analógica. Sí, sí. Eso es lo que es. En la Segunda Guerra Mundial los prohibieron. Sí, sí. Pero, boludo, aparte es un bicho de aluminio. Imagínense yo ahora que no lo estoy usando porque tengo la soda stream. Lo tengo de tope de puerta. Lo tengo. Es tan pesado. Y por si viene alguien a robarte a tu casa. Sí, sí, lo agarro así, amigo. Ah, ¿no lo usas? No porque tengo la soda stream, que es un poquito más práctica. Ah, está bien. Y el otro post está que te da miedo. Una pregunta. Porque es un coso de aluminio y se carga con una garrafa. Igual que el soda stream también, ¿no? Sí, pero en el medio no la ves y el coso no es de aluminio. Es tipo una botella de plástico. Si el aluminio explota, las esquirlas, boludo. No, me muero. Le pegan al vecino de tu casa. Sí, sí, sí. Vos que sos catador de sodas. Mirá cómo te definió, boludo. El catador de sodas. La oriente. Y es porque se la chupó en su momento a todos los integrantes de sodas. Estéreo. Mirá qué argentino. Está bien, Líctor. Que tuitee a tu puta hermana, ¿sabes? Tu puta hermana. Lo peor es que mi hermana ve este programa y seguro mañana va a estar Nanutria. Tu puta hermana. Ella va a poner... La soda de Steam es... Stream. Como lo que estamos haciendo ahora. Sí. No, ya no hacemos más. ¿Se pronuncia igual que stream? Sí. Porque es un stream, es un chorro. Claro. Sobra stream. ¿Qué tiene? Eso. La diferencia con el sifón normal. Yo creo que no hay diferencia. La diferencia está en uno. En la que... Escuche. Muy hippie esa respuesta. Tiene sentido esto que voy a decir. En tu alma. La diferencia está en la cantidad de gas que uno le aplique. Claro. Los usuarios más hardcore como yo la hacemos nivel que te lastime. Esa es la gracia. Que en la garganta no haya placer. Esa es la gracia. Se lo tirás a esa alfombra y queda blanca la soda. Sí, sí, sí. Ni ve que tenga un agujero en el estómago. Eso es lo divertido. Claro. Pero ponele, ¿la soda de sifón trae la misma cantidad que una soda hardcore así? No, es menos. Ah, es menos. Es más amigable. Claro. ¿Y la soda de McDonald's te gusta? ¿La qué? ¿La que te dan gratis y pedís? Nunca pedí. Hay mucho que pagar por mi propia soda. Porque yo soy una mujer independiente. Esto me dijeron que... ¿Es verdad que hay diferencia entre soda y agua con gas? Esto lo hablé con un tipo que trabajaba en Ives. Escucha. Me encanta. El catador de soda. Me encanta. ¿Cómo estás? Nunca te vio tan serio. No, bueno, esto lo hablé con... Va a sacar una tipa y va a decir... Sí, sí, sí. No es que aparte ahora con una seguridad va a dar... No, en realidad la soda es agua con gas. Lo que la hace soda es el envase que la contiene, que es el sifón. Bien. Pero en sí es lo mismo. Después cambia la cantidad de gas que tenga, que es, según la soda stream, es lo que tu corazón dijiste. A ver, es por eso que me gusta tanto. El sifón ese, viste, porque venden unas sodas que vienen con el sifoncito arriba que las podés abrir vos. No digo el sifón de vidrio, sino ese sifón... La de plástico. La de plástico, el sifón. ¿Eso es un sifón o es una botella asifonada? Es un sifón también. Es como un híbrido. Sigue siendo un sifón. Lo que tiene... A ver. Me fascina esto que es... Porque el primer tipo de sifón fue un sifón de vidrio, si no me equivoco. O no sé si vino de aluminio primero. Yo hablé con un antropólogo. Sí, sí. Después, cuando se empezó a hacer todo mucho más masivo y ya el vidrio no era tan barato de prestarle a la gente para los soderos... Perdón por interrumpirte, pero ¿sabés en qué año más o menos? No, no tengo idea. Tampoco soy historiador de soda. Quería saber tu nivel de... Por eso pasó a ser de plástico la soda que te trae el sodero. Ah, no, ¿el sodero no te trae más la de vidrio? No, hace años. No, depende de qué sodero es. ¿El sodero de ella sí? Sí, sí, sí. ¿Pero en dónde vivís? ¿En 1826? ¿En cuándo vivís? En el campo de la plata, claro. Bueno, estamos hablando de donde hay civilización. Y pollajerías. No, pero existe. No, no, ahí... Sí, debe haber, pero el estándar es sifón de plástico. Mira. Y te diría que la gran mayoría de la gente no tiene sodero. El que quiere tomar soda va y se compra la soda descartable. Se dice stand-up. Mi vieja al día de hoy le dice el stan-a, le dice mi vieja el stand-up. El stan-a. Lucas está con esto del stan-a. Yo escuché una comedia profesional decir... ¿Stan-a? Stan-a. Y casi me va a dar una bolita. ¿Y así no lo pronuncié a ustedes? ¿Cómo? Stan-a. El stand-up. Stan-a. Me molesta mucho que la locutora del ya fallecido ayer Gran Hermano, terminó Gran Hermano. ¿Ah, terminó? Sí, terminó ayer. ¿Quién ganó? Ganó Marcos, la persona tal vez menos carismática de la historia de la humanidad. Un saludo para Marcos. Pero muy hegemónica. Hegemónico, tipazo, tipazo. Era obvio que iba a ganar desde el principio, pero no tiene nada más que ofrecer que eso, ¿no? ¿Y qué más se necesita? Nada, nada. Por eso. La locutora de Gran Hermano, que habla ahí con Santi El Moro, no sé quién es, es la locutora. Dice Whatsapp. ¿Al stand-up? No, no, al Whatsapp. Se dice Whatsapp. Whatsapp, le dice. Me da mucha bronca. O sea, tenés que pronunciar bien si trabajás de pronunciar. Pero para mí es irónico. ¿Es Whatsapp? No me parece tan terrible, ¿eh? A mí sí. Porque, Whatsapp. Sí. Si lo dijera así, lo banco. Ella le dice Whatsapp. Ahí, ahí. Pero, Whatsapp, decílo bien. Whatsapp. Yo creo que lo dice irónicamente, ¿no? No. No, 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 seguramente no lo dice irónicamente, pero no me parece tan carácter. Yo quiero creer. Lo puede pronunciar en español. Si lo dijera alfa, no me molestaría. Pero lo está diciendo alguien que ni siquiera le ves la cara. Que su trabajo es locutar, justamente. Entonces, tenés que hablar bien. Tenés que pronunciar correctamente. Yo puedo estar de acuerdo con ella porque si lo pronuncia en español. Es una palabra en inglés. Y tiene una T. Pero las palabras en español tienen pronunciación en inglés. ¿What? Las palabras en inglés. Voy a hacer un recorrido por la palabra. Las palabras en inglés tienen pronunciación en español a veces. En el caso de Whatsapp es Whatsapp. Por lo menos con... No sabe. Sí. Por lo menos se puede decir un tweet. Sí. Tweet. Nanutria. ¿Y cómo es en inglés? Tweet. Sí, bueno, pero... Pero yo no estoy diciendo que diga... Lo que nosotros hemos acordado es no pronunciar... Ay, me da miedo. Hizo el baile del vivo. Sí, sí, sí. Claro. Es que así pasa con estos anglosajoncitos. Tweet. No, yo digo que diga Whatsapp. Pero Whatsapp, o sea, léelo como lo leerías con las letras como las pronunciamos en español. Whatsapp. Whatsapp. Es que... Whatsapp. Ahí tengo muchas discusiones porque en Venezuela decimos peo. Pero está bien, está bien, porque no viene de fart. Viene de pedo y deformamos un pedo, como nosotros también hablamos mal en un montón de cosas. Pero digo, una locutora no diría pedo. ¿En Venezuela sí? ¿Una locutora? Claro, en Venezuela no se dice pedo, no se dice. ¿Y cómo decimos Burger King los argentinos? Pacaján. Le agarra un acebeca que lo dice. Whatsapp le decís. Entiendo tu molestia. Gracias. Yo siento que hay cosas peores. No, definitivamente. El holocausto. Sabía, sabía. Sí, pero me pone mal. Me deprime cada vez que la escucho decir Whatsapp. Siento que es como esas publicidades de radio del interior cuando estás pasando por donde vive ella que venden soda de vidrio. Que es que agarrás una radio y que dice, que habla todo, que se escucha mal porque das interferencia con las vacas mismas. Y te dice, Dolly, Mercería Dolly, al lado de lo de Juancho. Whatsapp. Y te dicen ahí, ahí te lo permito, pero si estás en Telefe, en Primetime, hablando con el prócer, Santiago del Moro, decile Whatsapp. Palabras que te depriman. Yo tengo la mía. A ver. Menudencia. ¡Ah! Me deprime la palabra menudencia. Y hay una carnicería cerca de la casa de mis papás que se llaman menudencias. Y yo le dije a mis amigos, fuimos a hacer la despedida de solteros de un amigo y había comprado. ¿La carnicería? ¿La carnicería? Sí, sí, la hicimos ahí. ¡Alta joda! A puro chori. Y mis amigos dijeron, nos encontramos en menudencia. Y yo le dije, ¡ah! Yo no voy, me bajo. No, no. No me gusta. No te gusta la palabra racional. Solo te da como cosita. Me da cosa, me deprime, me hace mal. Menudencia. Yo tenía un compañero de laburo que un día nos juntamos y estábamos comiendo medio cumpleañitos. Era papita, sanguchito. Y él se sirvió tipo Fanta y nos dijo, tipo, Luqui, gaseosa. Gaseosa. Y no sé por qué, pero me deprimí. Le dijo gaseosa. Usó el término genérico. ¿Y cómo le dicen? Fanta. O sea, coca. Que eres coca, no que eres gaseosa. Usó el genérico y no sé por qué. No tiene explicación real. En Venezuela le decimos refresco. Peor. Creo que me bajaría la presión. Estás tan loco, chabón. Sí, sí, sí. Y cuando, y un par de veces la usaste vos, que nos reímos juntos, pero cuando alguien está comiendo algo que le gusta, dice, esto está especial. Esa me, es muy bien, señor. Vos te reís cuando yo digo eso. Por eso, pero porque alguien que no me deprime dice algo deprimente, me pone mal. Y te lo dice saber y vos te moriste de risa. Qué depresión. Esto está especial. Yo creí, yo creí que era re cool, por decirlo. Y creí, y creí que te reías por eso. Nunca diciendo, hoy lo logré con Lucho otra vez. Querido diario. Sos especial, Luqui. Soy especial. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Gran sonido. Estoy con un clip de ese sonido lupeado. A mí no me gusta y aquí la tengo que usar porque no he encontrado otra que es Inodoro. La odio. ¿Y cómo dice? ¿Báter? No, aquí digo Inodoro. ¿Pero cómo le diría? En Venezuela dice Poseta. No. Pero la fuerza que tiene la Poseta es increíble. Fíjala, Poseta. Y el Inodoro no tiene sentido porque justamente Inodoro es que no tiene olor. Y el Inodoro sí que tiene olor. A mí el Inodoro no me gusta nada. No existe la palabra Inodoro. Poseta suena que estás cagando al costado de la ruta, amigo. Poseta suena a donde cagás cuando no hay un Inodoro, justamente. Pero tiene sentido antes saber un pozo y ahora es una Poseta. Es un pozo venido a más. Y si usted quiere ser muy fancy, dice la taza del baño. Pero Inodoro suena a Nickelodeon que la traducción. Para mí Nickelodeon es retrete. Retrete. Qué linda palabra, retrete. Está bueno. Yo prefiero decir retrete que Inodoro. Empezamos a decir retrete. Puede ser. Y refrigerador. Aquí, ¿cómo le dicen? Heladera. Uh. Hay otra palabra. Todos decimos nevera. Sí, pero ¿quién dice nevera? En Venezuela se dice nevera. En Venezuela se dice. ¿Mónica le dice nevera? La nevera me suena más a la vianda. La nevera. La neverita. La neverita, sí. Es más en el en diminutivo. Pero eso por la canción. Mi corazón puse en la neverita. La neverita. Yo no sabía que la neverita se le decía eso hasta la canción. Por la heladerita. Yo le decía heladerita, sí. No le decía neverita. ¿Vos le decías neverita? No sé. Nunca fui de vacaciones. Nunca. No, no. De hecho, no. Oh, y yo no sé. Nunca tuve una. Empecemos. Yo tuve un tiempo a una y se la tuve que devolver. Como me regaló las hallacas en el especial de Navidad. Que alguien den los comentarios. Porque no creo que haya aquí alguien de Puerto Rico o de la isla del Caribe. Si hay, ¿no? ¿Qué? Porque yo cuando siempre he escuchado esa canción, siempre me imaginaba una nevera pequeña. Porque yo con mi mente de Solana, neverita, se me iría a una nevera pequeña. No conozco la canción que la canta. Para mí es más pequeña, ¿no? Es tipo frigobar. Ajá, eso. De Bad Bunny. Ah, yo le digo con eso. Eso es lo que me imagino yo. No sé de qué forma le dirán a lo que ustedes le dicen cómo es. Heladerita. Sí, creo que acá se dice también conservadora, ¿puede ser? ¿O estoy flasheando? Sí, la que es para transportar cosas a un picnic. ¿Cómo le dicen a la heladerita esa que llevan a la gente a la playa? Heladerita conservadora. ¿Alguno más? Neverita. Neverita, ¿está bien? Cava en Venezuela. En Venezuela es cava. Cava. Acá la cava es para el vino. Ya se puede meter lo que quiera, ¿no? Bueno, aprendemos y nos divertimos, ¿no? Qué lindo todo. ¿Qué palabra te deprime, Nico? Cuando alguien no te conoce y te dice rey, ya directo. Ay, yo la re uso. Me agarra muy... No, pero vos la usás y das la vuelta, irónicamente la usás. No sé. A mí me agarra... Como vos la usás, no deprime. Es más, me llena de decir, vos haces stand-up, rey, me pego un tiro. Es lo más deprimente que puede pasar. No, pero rey, no, es algo que no puedo tolerar. Me da escalofríos. Me deprime todo el set de palabras, los verbos terminados en S. ¿Vistes? Ok. Tengo ganas de que uno de los dos nos muramos. O el que lo dijo, o yo, pero preciso que alguien termine su vida. No, ¿y con N? Vengan zen, es lo mismo, es lo mismo. Es la misma gente. Vengan zen, ahí me da risa. Vengan zen. Es una vuelta hasta en un restaurante. No me parece tan terrible igual. Demen. Demen que le agrada la N y la ponen al final. Tengo una, que en un restaurante, había restaurantes que como que te viene una persona que... El mozo se llama. Que es una marca, no, no, pero como que es de una marca de vino y que te hacen, ¿viste? Un promotor. ¿Eh? Un promotor. No, pero es un promotor que te quiere presentar el vino. Como un visitador médico, pero que es un laboratorio de una bodega. Sí. Bueno. ¿Qué haces tan... Y dice, este es un... Ta-ta-ta, malven. No, no, trabajas eso. No, pero ¿quién dice malven, amigo? Y dice malvec en la cosa. Y me quedé como... Como los mozos que le decís, cócaro solo línea pexi. ¡Oh! Hay dos P's. La primera... Argentina le dice pizza, me parece. ¿La pizza? No, no, yo... Pizza. La pizza, ¿eh? Es con T, 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 es con T. Pizza, es... ¿No es pizza? Pizza. No, yo digo pizza. 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 ¿En italiano es pizza con T? Es que es con T, sí. Porque, espera, ¿en italiano qué es pizza? Pizza. 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 La dobleceta. Sí, la C, hay mucha gente que se usa. Claro, nosotros muchos tiramos pizza. De hecho, hay un local que se llama Pizza, que venden pizza. Ojo, esto de la dobleceta, ahora que me acuerdo, alguien me lo dijo, puede que me haya mentido. A ver. No, lo de la dobleceta. Ah, ¿qué se pronuncia? Alguien me lo dijo, puede que me haya mentido. ¿Hay alguien que sea italiano? Qué va a ver. Bueno. Pero a mí me dijeron que se pronuncia pizza. 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 Bueno. Taxi. Palabras que deprimen. No, ese es X. Esa es otra. No, pero pizza yo la escuché mucho. En el Caribe, la Pepsi. Es que si usted dice Pepsi, lo roban. Claro. ¿Se dice Pessy? Pessy. Pessy. Una Pessy. Como la novia de Donald. Una Pessy, una Pessy. La Pessy. Se dice lo oponente, una Pessy. Y la Coca-Cola en el caribeño. Coca-Cola. Esperá, Coca-Cola. 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 Coca-Cola en dónde? Le sacan una C. Ajá. Coca-Cola. ¿En Centroamérica? No, en Caribe. En el Caribe. Coca-Cola. ¿En Venezuela también es Pessy? Ahí es que estoy diciendo. No, pero quería hablarlo en Puerto Rico. No, no, antes. Ah, ok. Hace una charla de locos. Hace unos minutos. Me gusta el tópico palabras que me deprime. Pero sí, yo creo que vistes y todas esas... Y una vez una amiga que la chabona era... No conozco a nadie que académicamente haya rendido tan bien en su vida. Terminó medicina con tipo 9.90 en la uva. Y dice, ¿vistes? Y una vez... ¿Quién es? No, no la conoces. Fue una amiga de AUS, de hecho. Por ahí la conocía. No. Porque Lucas tiene charlas todo el tiempo con la Facultad de Medicina. Cuando no está hablando con los especialistas en soda. Por ahí cursó conmigo ella. Y me dijo, ¿por qué vistes mis amigas? Porque yo siempre le decía, Flor, es lo único en tu vida que decís mal. No le metas la S al final. Y una vez dijo, ¿por qué vistes mis amigas? Y digo, Flor, ¿vistes? Y me dice, pero pará. Y se queda, dice, no, pero mis amigas, es plural. Digo, no. Claro, no te lo puedo corregir más. A mí una palabra que me deprime, igual no entiendo por qué. Pero, ¿caca? Me... O sea, prefiero mierda, sorete. A mí me encanta acá. Torta, no sé. Torta, no, Nico. Torta es un asco. Bueno, pero prefiero mucho antes que... Caca... Vos tirás mucho garco también. Garco. Yo debo decir que soy muy fan del glosario de palabras marplatenses de Nico. Nico mete bien la palabra croto. No, y se suelta una... Yo a Nico es de los que más le pregunto qué significa eso. Mar de Plata... ¿Te acordás de alguna? Sí. ¿Cuál? Una vez digo, pavesi. Pero pavesi la usa él. ¿Por el culo? Pavesi la usa porque cuando éramos adolescentes, al culo se le decía pavo. Sí. Y entre nosotros, como que deformamos la palabra pavo a pavesi. ¿Al culo se le decía pavo? Sí. ¿Alguien llegó a vivir esa época? Sí. En Mar del Plata, por lo menos. En los noventa se le decía el pavo. Sí, no, sí. Es Tropimatch. Claro, claro. Gabi, clica su pavito. Es un tesoro más preciado. ¿Es verdad? Sí, claro. Esos fueron los primeros discos. Era Sergio, Sergio Bonal. Sergio del diariero. El diariero. Sacó un disco de que se llamaba Tropimatch, que era él cantando canciones así con doble sentido. No había doble sentido. Estaba hablando del orto de una persona. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Yo me acuerdo en mi casa, tipo, con mi hermano, y estaba mi vieja como, ¿qué tal? Y yo, cuando pueda te vacuno. Pero yo no entendía bien, no sabía qué era culiar. Te pensabas que era la BSG, la sabía. Claro. No, como que sabía que había algo sucio, pero no sabía bien exactamente qué era. Era la caca. Era tipo mirando con mi viejo. Era la caca, Nico. ¿Eh? Era la caca, lo sucio. Y Nico le dijo, ya lo voy a entender. Entonces, sí. Sí, 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 sí. Yo sé que ando en este episodio bastante fastidioso, venezolanetina, pero creo que con las palabras es lo que más puedo. Pero para eso lo tenemos a usted aquí. Sí, señor. Cuando yo aquí digo pupú es popó. Es muy tierno. Ustedes se ríen porque es muy tierno, pero en Venezuela es al revés. En Venezuela caca es lo tierno. Ah. Entonces, cuando un niño se hizo caca, es como que usted lo quiere decir tierno. Ah, se hizo caca y tal. En cambio aquí caca es como la fea. Sí, es más neutra caca. A mí me dice caca y a mí lo que se me viene a la mente, esto me pasó toda la vida, es papel mojado. ¿Viste el papel higiénico? Sí. Cuando haces así y cae el papel y toca el agua y se queda todo. Sí, total. Eso es caca para mí. Ok. ¿Viste que tocas? O sea, no es ni mierda, solo es como... Sí, chirlo, papel chirlo. Papel así, no sé, y como que... No sé, es algo raro. Hay algo... Viví algo, viví algo. Mire este... Tengo que, no sé, comer hongos o algo así para... Para desbloquearlo. Mire este coloquialismo que se me acaba de acordar que existe por la mierda. O sea, la caca. Sí, sí. ¿Ves cómo me diste coloquialismo y mierda? Sí, sí. Pocas veces, ¿eh? Nunca se usó en una frase. Para que veas, porque... Che, ¿a mí me escuchan bien? Sí. Porque en Venezuela, cuando, sobre todo los niños, no sé si en el resto de países también, cuando los niños iban a tocar algo, le dicen eso, caca. Caca, sí, acá también. Estilo, mierda. El pito del cura. Entonces uno ya dice eso, caca, no sé. Es que justamente tiene caca. Sí, sí. Wow. Cuando son niños desobedientes, porque si usted se limpia bien... Luqui se bajó la gorra. No, porque... No peleamos tan bien, boludo. Aquí también se dice... Venía siendo un episodio tan lindo y tan ATP. Aprendiendo de vocabulario. Aquí también se dice caca. Sí, sí. Caca, caca, malo. Caca, malo. Se dice. Pero eso es muy fuerte, Lucho. No, no. Caca, malo. Eso no se toca. Malo, eso malo. Claro. Caca. Caca, malo. Caca, malo, caca. No sé si está bueno asociar la caca con algo malo. No sé. Si es algo que usted debería estar agarrando. Eso sí es un hecho. Eso hasta médicamente. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, sí tiene sentido usted enseñar a los niños que no debería estar agarrando caca. No, no. Sí. Desde ya. No, ¿sabes qué? Un día mi mamá... O sea, me lo cuenta porque yo era muy... Bebé. ¿Con qué ibas a saltar, güey? Era esto. Mi mamá nos cuenta que mi hermano una vez le dice... Mira lo que hice. Y le muestra con un muñequito. No. Mi mamá dice... ¿Y qué batería? No digo batería, pero ¿qué está usando esto? ¿Qué plastilina le compraste? Pupú. La plastilina natural, muchachos. Ahí va, pupú. La plastilina de Dios. Me gusta. Es que... Le vomité la cabeza a mi vieja. Ya que estamos contando cosas... La plastilina de Dios es la arcilla. No, de la caca. ¿Le vomitaste la cabeza? Sí. Me acuerdo perfecto dónde estábamos. ¿A quién? ¿A tu vieja? ¿Era grande? No, no, no. Venía del boliche. Sí, sí, sí. Salía de grabar aislados. Avísame cuando llegues. No. Llegué, mamá. Mi vieja se había ido a no sé dónde a comprar y yo me sentía re mal. Me imagino. Y yo estaba tipo... Me siento re mal. Y mi vieja se agachó como para darme un abrazo y tipo... Mi vieja tiene rulos, boludo. ¿Sabés lo que...? No. Tipo, mi vieja tiene rulos, tipo, muy marañoso, ¿viste? En ese momento lo tenía... Maladoniano, pensé que ibas a decir, que también iba. Pues también, pero... Y sí, le vomité la cabeza, sí, sí, sí. Pobrecita. A mí mi hermano... Yo la tengo en la gloria. Mi hermano Jota. Mi hermano Jota. No, 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 no. Pero que la tenga en la gloria igual. Claro, cuando sucede eso. Mi hermano era chiquito, tendría seis meses y yo tendría cinco años y pico. Y mi mamá me despertó con mi hermano a Upa. Y re lindo. Y yo me despierto así, le hago así medio Upa y me quebró en la boca. Guau. Esa ricotita de bebé. Me encanta. Y yo un día... Desayuné eso. Un viaje que hicimos en familia. También yo estaba con mi hermana en el medio. Mi hermano en la otra punta. Y yo, estamos así, mis viejos adelante. Y yo creo que estaba escuchando música, que se yo. Y de repente veo y mi hermana se había recién levantado. Y como que me mira así. Chocolate, boludo. Y abrió la boca, salió chocolate así. Dios. Dios. Y yo tipo... Toda la cara. Todo. Y mi hermana llorando mientras vomitaba. Y yo como... Y no había forma de hacer para nada. Y me enchastró todo. Y el resto de viaje. Acabías a Par del Plata. No. Ni paró. No, no. Y tuvimos que frenar. Todo mi hermana llorando. Yo tipo... Mi vida es una mierda. ¿Sabes que lo... Lo hablamos en... Una mierda, no una caca. Una caca. Mi vida es un papel higiénico mojado. Lo hablamos en... En otros episodios. ¿Se acuerdan? Las imágenes de películas que nos dejaron en shock. Sí. Me acabas de recordar. Mi pobre diablito. En la escena del vómito en el parque de diversiones. Pero es tan larga y tan innecesaria que yo llegué a punto hacia donde ya, por favor. La hacen como de seis minutos. Ay, no sé de qué hablas. La película Mi pobre diablito. Yo la vi, pero no me acuerdo de esa escena. No se llama... Creo que no se llama así acá. Así la tradujeron. Sí, mi pobre diablito. Es mi pobre diablito. Mi pobre diablito. ¿De qué va esa película? No la vio. Es con el que hace Kramer. Es con un niño poliroz que más nunca lo vi en otro lado. Que tiene el asesino del moño. El moño. Fue como una versión de... Creo que es Adorable Criatura se llamó acá también. Adorable Criatura. Era un poliroz que era un niño como malo, malo, malo. Puede ser. Que lo adoptaban y se portaba muy mal. Era muy domingo de los 90. Ajá. Lo pasaban a la tarde. Claro, como el perro que juega al básquet. Es verdad, yo no me acordaba que era Kramer. Y tiene una escena de vómito. Búsquela. Sí, sí. Puke es sin... Whatsapp. No, en serio. La escena es... Y era... Yo tenía que ser 11 años. Era mucho. Viendo eso. Desayunando en la casa. Chorros. Pero de verdad, es una escena increíblemente explícita y absurdamente larga. Bueno, ¿será que por ahí tiene un fetiche el director? Bueno, la escena de Padre Familia, ¿se acuerdan la que vomitan? Sí. Sí, muy, muy largo todos y se patinan. Pero me hizo morir, me morí. Sí, muy gracioso. Me acuerdo de la vida por primera vez y me morí. Es que Padre de Familia como que nos presentó unos grandes ejemplos del chiste por saturación. Cuando Peter se cae y se golpea la canilla, acá se... Y dura un montón y vos decís, está muy bien. Y sigue durando y decís, ¿qué pasó? Y sigue durando y decís, ah, bueno, claro. Yo me desbloqueo algo. Hay uno de Cris levantando el sapo muerto con un cartón. Es Peter, creo. Es Peter. Que lo quiere tirar por la ventana. Ahí va, ahí va. Larguísimo. Larguísimo, pero chistazo. La agarra con la tapa y... ¿Hablamos ya de Padre de Familia? Seguramente. ¿Recién? Recién. Ah, recién. Sí, acá. Interrumpiste una charla de Padre de Familia. ¿Sabes qué hice? No era el yabú, era que estábamos hablando de eso. Claro, claro. Nico, ¿sabes lo que siento yo? Que el día que te mueras hay que estudiar tu cerebro, boludo. Porque funcionás de una manera tan distinta al resto. No sé si es algo no diagnosticado, no entiendo bien qué. Me parece fascinante verte, boludo. Como persona que te tiene cerca, es fascinante y preocupante a la vez, por momentos. ¿Pero qué fue lo preocupante recién? Me intriga. Me intriga mucho cómo funcionas. Me pasó antes cuando dijiste lo de la caca, siento que es papel higiénico mojado. ¿Qué? No, pero eso no sé. Es que yo mismo no entiendo. Por eso, por eso. No, pero recién dije, porque estaban hablando de esto y yo dije, esto lo hablamos, pero creo que lo hablamos en privado. Sí, 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 sí. Y nunca lo hablamos acá. Te cuento cuál es el pensamiento. Sí. No, 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 entiendo. Pero me pareces un tipo tan particular, boludo. Está bien. Y lo digo como algo lindo, ¿eh? Te dono mi cerebro cuando me muera. Te dono mi cerebro cuando me muera para estudiarlo. Pero me voy a morir antes yo. Amigo, ¿de qué estás hablando? ¿Decís? Sí. ¿Vos viste cómo comes vos y como como yo? Está claro que me voy a morir primero. Puede ser. Pero yo estoy bien con eso, ¿eh? Hay gente que cuando escuchan que todos joden con que me voy a morir primero, tipo, ponen en los comentarios, tipo, che, pobre Luque. Y es como, está todo bien, bro. ¿Sabes lo que pago despensas? No veo la hora. De deberle al consorcio. No, el mejor chiste de padre familia para mí es que está Peter con el perro. Peter Lanzani. Justamente, el chiste de vomitar es Peter Lanzani. ¡Bum! Porque están lanzando. Chiste de texto. Peter Lanzani, me gusta. Está Peter con el perro con Brian. Con Brian. Y Brian le está contando un problema que tiene de amores, ¿viste? Están en un bar, qué sé yo, tatatatata. Y Peter está todo callado y en un momento lo mira y le dice, wow, un perro que habla. Está Brian como boludo de la puta madre. A mí hay un chiste de padre de familia que me mató que hay dos. Uno es, Stewie es el peor bully de la televisión, tal vez. Y Brian le dice, como, estoy escribiendo un libro. Stewie le dice, ah, sí, ¿estás escribiendo un libro? Y en un momento pasa algo importante y tenés una revelación. Y eso dura, tipo, tres minutos de Stewie cada vez poniendo la voz más aguda. Tipo, lo desarma. Y el otro de Padre de Familia, creo que es la primera temporada, que cae el, ¿cómo se llama el hijo rubio? Cris. Cris. Cris, y llega, y era por el Y2K, que se estaba por terminar el mundo en el 2000, y cae a la casa y estaban Peter y todos vestidos con esos trajes medios de, los blancos. Biohazard. Los Biohazard, esos trajes blancos con el vidrio acá. Y entra Brian, Cris, 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 y ve eso y dice, no, córrete, corre. Porque la película de T lo agarran y eso me causó mucha gracia, pero después sale T corriendo. Haciendo así, y dije, chabón, tipo, se inauguró un nuevo momento en la tele. Dije, vale todo. Bueno. Me desbloqueó el cerebro eso. En uno de los primeros capítulos está el chiste también en el talk show, que está en un talk show, y hay un chabón hablando con una mina, y dice, no, él es mi marido, siempre desconfíe de él. Y dice, sí, no soy tu marido, soy Jorge, no sé. Y se saca a Tug, y dice, no soy Jorge, soy un caballo. Se convierte caballo. No soy un caballo, soy una escoba. Y termina en una escoba y se cae, y la mina se queda como, no. Y me parece increíble, y como que, claro, es eso. Vale todo. Es como, amo, digo, los momentos que descubrís nuevas formas de reírte, como The Office o con... Y que creo que hay algo muy importante que como que, a diferencia de los Simpsons, o hasta el mismo South Park, porque ellos como que viven con unas reglas en su universo que a veces se rompe, pero existe. En el padre-familia, sencillamente no hay. Claro. Sí, hay, no sé si se dieron cuenta, cuando Estuvi habla, ningún adulto le contesta más que Brian. Los adultos no le... No escuchan Estuvi. No entienden Estuvi. Es verdad. Es algo que me di cuenta con el tiempo. Sí, sí, sí. El chiste... Perdón, ya que nombré un chiste de padre-familia, el que más me... Primero, hay un capítulo que me asesina, que es cuando Brian se pone de novio con una ciega. Y tipo, le hace creer, tipo, no sé, se sube en una escalera mecánica y le dice que están en París. Y tipo, le pone unas medialunas y un ventilador y le dice, ¿sentís los croissants? Y el otro que me mata es el de... está el pirata de padre-familia, tiene dos patas de palo. Y le dice, tengo patas de palo porque mi mamá era un árbol y mi mamá también. Sí, será buenísimo. Bueno, hay algunos podcasts de los de South Park hablando de padre-familia, bardeando... Los bardean, claro. Sí, es que ellos se... Como que los bardean como diciendo que es un guión muy básico y muy pochoclero. Y como que sienten que South Park es como más profundo, más tipo Simpson. Que hay un poco de eso, pero hay veces que necesitas un poco el humor de padre-familia y no pensar y no tipo... Es como, va, dale, dame chiste, chiste, chiste y no pasa nada. Creo que South Park en Estados Unidos tuvo más éxito que padre-familia y aquí al revés, ¿no? Hace mucho más dinero. Acá me parece que es al revés. Sí, sí. Yo nunca discutí mucho South Park. Sí, South Park es más ándar, me parece. Lo que pasa... No, yo creo que South Park lo que tiene, por lo que aquí no puede pegar de la misma forma que en Estados Unidos, es que tiene mucha crítica social basada en actualidad. Claro. Entonces uno vive en Latinoamérica y además uno tiene 13 años. y empiezan a hablar que si... ¿Se acuerdan el episodio de... fue una temporada completa del director políticamente correcto? Sí. Aquí estamos enfrentándonos a eso de políticamente correcto. Ahora. Como de hace 3 años hacia acá, ellos tenían hace 8 años y tenían niños y decían, ¿qué es esta mierda? O sea, es por eso que South Park aquí no puede agarrar mucho. Cuando criticaban a Kanye West, ellos tenían un episodio que Kanye estaba loco y no tenía sentido del humor. Yo me acuerdo que yo vi ese episodio y no sabía ni quién era Kanye West. Claro. Entonces creo que... Claro, claro. Eso es como una diferencia. Tiene sentido. Sí, sí. Culturalmente acá no pega tanto. Claro, porque es que es muy de actualidad. Me gustó un episodio de South Park que vimos con Abus que venía... Estaban como, no sé, en una montaña, no sé qué onda, y Carmen dice, no, porque acá está el monstruo que vive en una montaña. Y dice, ah, sí, ¿lo viste? Sí, yo lo vi. ¿Y cómo es? Y tiene cara peluda, no sé cómo le empieza a describir, y tiene una garra, y tiene una pata es de palo, y la otra pata es Ricky Martin. Y me pareció re gracioso, y después aparece el monstruo, y una pata era Ricky Martin, y la Cerga hace un close-up de Ricky Martin, y dice, María, María. Es un chistazo, boludo, absurdo. Hay un episodio, es que a mí South Park me gusta muchísimo. Yo nunca conecté tanto con... Creo que hoy te gustaría más que cuando nos llegó. Es muy, muy bueno, porque uno de niños se quedaba, es lo que dicen, groserías. Claro. Pero ya de grande, en verdad, ellos tienen tramas... Tiene eso, tiene levels. Pero tiene un episodio que alguien le hace bullying a Carmen, y Carmen que además es el mejor personaje de la Tierra porque es un maldito. Y entonces él... Es medio del estudio, ¿no? No. No tiene límite, Carmen. No, es... Es malo. Un día, un niño fue malo con él, y le mató a los papás, se los picó y los hizo que se los bebiera, y después le dijo, son tú papás. Y el niño lloró. Ese es un episodio, pero ese era otro. No es lo que iba a decir. Re enfermo. Para que entiendas a Carmen. Y hace que vaya una banda famosa para engañarlo, y hace que se lo bebiera. Pero no, este es uno que alguien le hace bullying a Carmen, y Carmen se va a vengar, y entra en la noche a la casa, le agarra el pene al otro niño, y se toma una foto, y la lleva para el colegio y le dice, mire, no sé quién es gay, porque me dejó chuparle el pene. Y todo el mundo en el colegio, me sabe, ah, 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 Carmen, así no funciona. Y después está, durante todo el episodio, él buscando la forma de que el otro se lo chupe de vuelta, para quitárselo gay. Pero eso es tan increíble. Para quitárselo gay. Sí, es, porque todo el episodio tiene otra trama, otra trama que es como más fuerte, pero Carmen como cada cinco minutos dice, ah, pero en qué momento me lo va a chupar. Hay uno que el abuelo le dice a Stannes. Stannes, judío, creo. Sí, que quiere que lo mate, o a uno de los dos. ¿A Stannes y el otro cómo se llama? Está. Kyle, Kenny, Carmen. Que le dice que, o a Carmen, le dice, no me acuerdo bien, pero me da mucha risa del abuelo pidiéndole al nieto que lo mate. Ah, tipo eutanasia. Sí, sí, es tipo, como que si iban los padres y decían, por favor, matame. Y hay un episodio que es increíble, que es, que por cierto, hace poco me lo recordaron porque estaba mega molesto con las aerolíneas, que las aerolíneas sirven tan mal, 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 que el profesor Garrison, el profesor de ellos, que es un personaje increíble. Y invento un aparato para viajar rapidísimo, pero el aparato tiene dos penes aquí, uno aquí y uno que va en el culo y uno así con los pies, pero viaja rapidísimo. Pero lo increíble de eso es que, porque en verdad, la analogía de ellos, porque yo vi que fueron a escribir este capítulo, es que alguien en los guionistas dijo, yo prefiero viajar en un carro donde tenga que mamar de un pene y tal, pero lo interesante de todo este episodio es que va a entrevistas y todo, y le preguntan, ¿y no podrían ser controles normales en lugar de pene? Y él dice, no, es una estupidez. Así no funciona esto, para que esto vaya rápido, todo tiene que ser pene. Pará, me parece una buena pregunta. Pará, ¿sus abuelos están vivos? Abuelos. No, no. Yo los tuve hasta bastante grandes, los cuatro abuelos, mis cuatro, los dos abuelas, los dos abuelos, está bastante grande. Porque en el caso de... Yo empecé como dos a cero abajo. Sí, yo tuve el de mi mamá, no lo conocí. ¿No lo conoció? No, y mi mamá tuvo un segundo que fue como su padrastro y tampoco lo conocí. Mirá. ¿Y a qué edad murieron ellos? Ni idea. El de mi mamá ni se... O sea, nunca he visto ni una foto de él y el otro ahora muerto. Ah, ni siquiera fotos. Ah, ni siquiera vio fotos. No, no, es que mi mamá no tiene ni el apellido de él. Ah, bueno. Y el otro... ¿Y tuvieron bisabuelos? Yo tuve... Yo tuve una bisabuela. Dos bisabuelas. Yo tuve una bisabuela, sí. Yo tuve una bisabuela. ¿A qué iba la pregunta, perdón? Eh, no, iba... Yo se iba a preguntar que si le preguntaban de matarlos y los matarían, pero... Pero nada, están todos muertos. Pero puede ir con cualquier persona eso. Digo, si alguien está sufriendo y te dice, che, sos mi salvación, o sea, solo tengo confianza con vos. Quiero que me mates. ¿Qué hacen? No, y te aseguran que no me hacen ganas. Yo haría esto, yo... Por lo menos me lo dice Lucho. Y le digo, si en un año usted me vuelve a decir esto, yo lo mato. Y pero justamente si te lo digo porque estoy sufriendo y quiero matarme. Claro, pero lo que no quiero es agarrar en un episodio depresivo. Ya sé a quién no pedirle entonces. No, porque... Yo estoy, amigo. Yo estoy. Lo que no quiero es agarrarlo en un episodio depresivo y matarlo. No, no, yo creo que el escenario sería alguien que esté sufriendo, tipo que realmente... No es matarme porque me dejó mi novia. Yo pido un año. Claro, no, es tipo, che, tengo, no sé, cáncer de páncreas, estoy así durando, no puedo moverme. Por favor, chabón, desconectame. Desconectame sería el verbo. Usted puede tener episodio depresivo durante un cáncer. No, bueno, pero es como, no me puedo mover. No, claro. Es casi vegetativo. Si no, me mato yo. Si me puedo mover. Pero él te está diciendo, está sufriendo físicamente. Un año. El caso hipotético es ese. Un año, ok, bueno. Yo para... Sí. ¿Tiene que ser si o si desconectarte o hay algo... ¿Qué gano yo? No hay algo... ¿No hay algo divertido? No sé, un bate. No, no, es hacer un favor. Es hacerle un favor a alguien, a un familiar o a quien sea, que es como, che, estoy sufriendo, no quiero vivir más porque no me puedo salvar. Es eutanasia, o sea, eutanasia. Bueno, sí, sí. ¿Lo vieron en un especial? Sí, sí, de la mamá. Que es lo de la madre. Lo de la madre, que es buenísimo, que le tiró. Que dice que le hicieron eutanasia, pues les pidió, porque estaba sufriendo mucho, y que la drogaron, y que en el último momento estaban todos llorando, y que él le tiró, encontramos la cura. Excelente. Muy bueno. Y que la madre le hizo... La mamá, que estaría bueno que te estén matando y decir, no, mejor no. Es devolvérsela. Padre de familia, hay uno que es que Brian empieza, Brian el perro, empieza a ayudar a una abuelita con todas las cosas, y en un momento la abuelita se pone toda triste, toda... Una escena muy dramática donde dice que ya en verdad está sufriendo mucho, que sí es capaz de matarla. Y a Brian le cuesta mucho ese pensamiento, dura días, días, y un día va a decir matarla, y cuando empieza la tipa se dice, me ibas a matar, maldito. Esto fue una trampa. Es una prueba. Sí. ¿Lo harían? Sí, sí, sí. O sea, imagínense, no sé, a sus viejos, ponele, no sé, y te dice, che, como chabón. Es que yo creo que si es un papá o un hermano... ¿Y por Lucho no lo harías? ¿Un año? Él tiene... Me deja, o sea, él quiere que yo sufra un año, ¿entendés? No, él tiene a su papá y a su hermano que tome esa decisión difícil que no tengo yo. En cambio aquí, si un papá o un hermano ya me está pidiendo eso, ya siento que es distinto el nexo, ¿se entiendes? Porque yo, si Lucho me lo está pidiendo a mí, digo, los papás y el hermano no lo quieren matar. Por algo no quieren, claro. Y Lucas tampoco quiere. O sea, yo de Lucho debo ser como el top 15, lo que lo mataría. Si ya llegó a mí, yo en el recaudo. Yo, ¿qué puesto estoy? ¿Qué número me tocó en la fila? En la fila virtual. No, yo creo que estás bastante alto porque no se los pediría a mi familia. Mira. No se los pediría. ¿Pero en qué número? No, te diría top 3 estás. ¿Pero te gustaría que sea sorpresa para ellos? Es peor, boludo. Es como... No, no, porque digo, en el caso de que yo se lo pida a alguien, tendría que ser porque realmente no lo puedo hacer yo. No, o sea, si yo estoy con todas mis facultades, no sé, tú te pedías, che, eh, vení a hacer un tirito, claro. Sería porque estoy en las últimas y no le querría hacer eso. Pero los hace sufrir más y de repente se enteran que los mató Lucas. No, no, porque claramente lo pido porque ya estamos todos sufriendo. No lo pediría por las dudas. Estaría bastante seguro. Lo último les diría, che, nada, no quiero que ustedes pasen con esto. Lucas quiere ganar de matar. Creo que no. Estás ahí vos con... Con un lanzallamas. Con un nunchaku. Pero bastante seguro. Pero bastante seguro. A patadas vos tipo, chau, boludo. Luqui atándose los botines, atándose. Pegándole así a una madera, entrando en calor. Estirando. A ver, sacando las formas, esto es medio enfermo, pero no importa. Sacando las formas tipo inyectar o drogas que son las más, las menos violentas. Sí, ¿cómo querés? ¿Cuál sería la de las violentas? Un tiraco, amigo. ¿Cuál elegirían? ¿Un tiraco? ¿Un tiraco? Sí, sí, sí. ¿Con almohadón o que se escuche? Que se escuche así lo hacen preso. Eso es de enfermo, ¿ves? Por eso hay que estudiarse. No le quieren en el cerebro. Sí, sí. O sea, ¿querés que se escuche o decís, bueno, ya fue? Que se escuche. Pero lo escuchan los otros. Sí, sí, que se escuche. Vienen los vecinos. No, tipo, ¿qué onda, chabón? El productor del teatro viene. Che, ¿qué está pasando acá abajo? No, estoy jugando al counter. Pero entonces, elegirías con tiros. Un tiraco, sí. ¿Vos, Lucho? ¿Puede ser asfixiando con las manos? No, puede ser rápido. ¿Un bat de béisbol? No, rápido, rápido. El tiro es la más rápida. Pero yo creo que si tuviera que elegir, creo que es Huxley que le dieron LSD en muy alta dosis, se lo dio la esposa. El chabón estaba en las últimas. Una sobredosis de LSD. Una jeringa le dio. Claro. Que ya una gota es un montón. Pero esa para mí es de las... Y el chabón se fue en ese flash. Pero re mal viajando, boludo. Y la esposa dijo, fue... No, no, ¿por qué? No, no, ¿por qué? No, no, no. Pero le atrapaste de béisbol. Y la esposa dijo... No, le dio LSD y lo cagó a Guatazel. La frase es, fue la muerte más hermosa que vi en mi vida, dijo la esposa. Y eso que vi varias. No, bueno, pero esa, la de LSD, para mí forma parte de las no violentas. Claro, claro. Yo llevo un tiro. Un tiro que la... Un tiro a las piernas. Por ponerme... Por ponerme hasta tecnócrata. El espacio. ¿Cómo? Que me suelten en el espacio. Y pero durás menos de medio segundo. Espera, ¿cómo el espacio? Perdón, señor. En el espacio, en trajes, en el espacio. En el espacio exterior. ¿Te morías exterior? Sí, en el que te suelten de un cohete. Ah, pero le va a salir caro eso. Carísimo. Sí, sí. Pero me va a morir, no estoy pensando. ¡Ay, la tarjeta de crédito! Claro, tarjetea, tarjetea. Qué bueno pagar un viaje al espacio con tarjetas. Lo haces en 12 cuotas. Vos como lo... ¿Vos como lo... ¿Cómo elegís? ¿Club La Nación aceptar? Pásale de vuelta, pásale de vuelta. Tarjeta naranja. La tarjeta de esta y en esta. Dividimos, claro. Le pedís a Torrono, me pasa la tuya, que no sé qué pasa con la mía. Entonces paro un viaje al espacio. Ahí se van las chicas porque... ¿Qué pasó? Se puso. Me mandale mi mamá. Bueno, mandale feliz cumpleaños. Ah, igual, ya estamos medio terminando. Pero ahora vamos a hacer un chiste más para que se jodan. El sorteo viene ahora. El sorteo del Twingo viene ahora. Y ahora se viene... ¿Viste? Ah, me hacía en el aire. Ah, me hacía en el aire. ¿Cómo querés que te mareas? Teniendo la oportunidad... O sea, a ver. Matando. O sea, con un chumbo como muy rápido. Y ya lo dijeron todos. Yo ya sé cómo. Perdón. Yo creo que... Con las manos. Aficiando. ¿Aficiando? ¿Que lo maten así? ¡Qué loco! Yo quiero que... No, 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 elegir... Ah, no, era que lo maten. Matar a alguien. Ah, no. Yo estaba diciendo a uno. Este está pensando en los demás. Tenés razón, boludo. Tiene... No, pero yo estaba diciendo a nosotros. No, no. Ah, por eso no entendía. Yo matar a alguien. Claro. Yo digo, ¿ustedes cómo matar a alguien? Ah, ah. Peor aún que quieras matar a alguien viendo cómo se muere. ¿Cómo le dejas de latir el corazón en tus pulgares? Claro, con razón, Nico. Está bien. Bueno, pero respondan. Por eso dije un tiraco. Por eso respondería lo mismo. Claro, pero quiero que me maten o matar con un tiraco. No, matar. ¿Con un tiro? Las dos, las dos. Las dos, sí. Sí, la más rápida de todas. Yo siempre como... Y además tengo un arma, por si viene después alguien más. Ante la duda. ¿Un tiro, vos? Sí, sí, un tiro. Yo ya lo respondí. Volvamos a que estás loco como la mierda. Yo... Está bien. Yo por el bien de la comedia digo... Yo... Hoy se ha estado bueno que quieras otra cosa. Un tiro. Ah, bueno, listo. Se terminó la charla. Buenísimo. Hay tu podcast. Amigo, hoy saqué muchas risas en la concha de tu madre. Pero anda... No hacías falta caer en la psicopatía. Anda a pegarle un tiro a tu abuelo, boludo. Yo creo que elegiría la de los japoneses de asistir el harakiri. No. Ahí va, señor. No, boludo. Que es uno así y el otro... Te morís desangrado. Sí, sí. Ese... No. Ah, el otro se hace así y... Y yo la cabeza. Fá, cata. ¿Pero así la cabeza? Es que eso lo... ¿Así? No, aquí. Ah. ¿Sabes que eso lo hacen? No, no. Eso es bueno porque es... El tipo se está... No, no. En serio. Eso es bueno. Recomendado de una. Me quiero entrar al cuarto y está... Me pedo eutanasia a mi abuelo. Está con un sable. No, pero... Cortándole la verga al abuelo. No, pero... Es un gesto de bondad porque... Claro. Es un gesto de bondad porque el tipo se está matando a sí mismo. Claro. Y usted le corta la cabeza por si no lo mata de una. Claro, claro. También, también. Claro. O sea, el cortar la cabeza es para quitarle el sufrimiento. Bien. Ahí va. Entonces, el se mató y... Fá. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo quieren que los maten a ustedes? Ahora yo elijo esto igual. ¿Ah, sí? Dale. Yo te doy... Por japonés. Ahora yo quiero algo... Algo todo... Divertite. ¿Qué querías que te diga? O sea, la que menos sufrís sí sería un tiro, creo. A ver... O sea, esa seguro, la que menos sufrís. O drogas, pero violenta. Te pongo otra. Si yo no lo voy a sentir, hace lo que quieras. Ah, sí. Si yo estoy completamente inconsciente. Ah, bien, bien. ¿Entendés? Si yo estoy en coma, ponele, y no hay forma... No, hay gente que sí siente. Estado vegetativo. ¿Pero cómo pediste que te matemos si estás en... ¡Mátenme! Te lo mandé, programé un mail. Bien, bien. Programé un mail. Que no se te dispare sin querer ese mail. ¿Por qué va a llegar un día...? No, no, Lucho, estoy bien, estoy bien. Mail. ¿Señor juez? Sí, sí. Si estoy en estado vegetativo, hace lo que quieras. Ok. Que entre en hijo, así, está todo bien. Pero si no, un tiraco. Ojo, un espadazo, como dice Víctor... Lo que pasa es que el espadazo no sé si corta de una. No, corta de una espada, ni era afilada y uno... No, que arranque, como que te pega con la otra parte. Con el canto, claro. ¡Ah! 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 Te despiertas del coma, ¿viste? ¿Qué haces la concha de tu madre? ¿Cuánto está el dólar? Creo que así fue todo, muchachos. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Tavi. Gracias, Colo. Gracias, Rubio. Muchas gracias, gente de la mesa. Saludos a la gente de la mesa. Gracias por venir. Nos vemos en la próxima. Gracias, chicos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, Tavi. Gracias, Marín. Gracias, tavi. Gracias, tavi. Gracias. Gracias, tavi. Gracias por ver el video.